Yo soy un ex frente amplista, lo voté una vez sola y milité, nunca tuvo cargo, ni quiero ni nada, soy albañino, pero nunca hicieron nada, el peor gobierno de los 200 años de Uruguay ha sido este. Pero no lo digo, no lo digo desde hace tiempo, no lo digo para quedar bien con el señor ni con el partido que sea, porque es increíble lo que han mentido, lo que han robado, le digo más, le digo más, estoy seguro que se va a martir ahora, todo hay de nutrición en Antigua, cuando este gobierno, cuando agarró había de nutrición, vamos a estar sinceros, vamos a decir todas las verdades, había, ¿a qué voy con esto? Hay que terminar, hay que hacer algo de verdad, porque no sé, yo tengo nietos, están liquidados mis nietos, los nietos de todos los que están acá, están liquidados y no cambiamos esto. No tiene futuro.